Sangra, milagro divino o reacción química. Poco importa los 2.300 habitantes de Salto Grande. Desde las 20 horas de anoche, nada es ni será igual. Esta virgen la trajo un señor que dijo que era de la apostolada de la virgen, el día 10 de agosto. Llegó en un autito y bajó con la virgen y me dice, ¿les gusta esta? Si no, vengan a elegir otra. Entonces nosotros le dijimos, sí, está linda, deje esa. Le pregunté si estaba bendecida, me dijo que sí. Y bueno, nos dejó la virgencita, la colocamos en el lugar donde están las flores. Y bueno, charlábamos con ella como uno más, como un paciente. Venían, la saludaban los pacientes y todo. Y estaba ahí. Ayer cuando yo me retiro a la 1, la virgen estaba como siempre en su nylon, que no se lo sacamos por cuestiones de higiene. Y mi compañero, el enfermero que viene a prender las luces a las 8 de la noche, viene a ese tablero, prende la luz y cuando la ve, empieza a llamar a todo el mundo. Y bueno, vinimos todos y vemos que la virgen estaba emanando un líquido color rojo, dice el padre David, que digamos, porque como todo tenemos que ser cautos. Una peregrinación constante se sostiene en el centro de salud. Con los propios ojos, hasta ahora solo los vecinos buscan comprobar lo que es evidente. Algo rojizo es emanado por la estatuilla de 40 centímetros. La virgen de Satanudos se expresa de manera misteriosa. La verdad que es algo raro. A mí me contó anoche el enfermero que estaba, que se asustó, porque la virgen está siempre mirando a la puerta. Y anoche él cuando recibió un llamado por teléfono, y vino y estaba al revés la virgen. Estaba mirando para el otro lado. Entonces ahí se asustó y ahí se dio cuenta que algo pasaba. Cuando la quiso acomodar, vio que tenía sangre. Nosotros creemos que puede ser para el bien de la gente un milagro. Otros piensan que es algo malo. No sé, la cuestión de venir acá y encontrarse con la virgen sangrando fue algo muy fuerte para toda la gente. No sé. Es una cosa de no creerlo, no sé. Algo pasa, porque yo me gusta ver el informativo en todos lados y estoy viendo que muchas virgen lloran. O está avisando que va a pasar algo en este mundo o algo pasa, no sé. Esta estatuilla únicamente está acá y en el hogar de los abuelos de Salto Grande. Y en el hogar de los abuelos, ¿pasó algo así? No, yo trabajo ahí y no. Tiene una distinción con esta que no tiene el nylon. Pero no, 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 no. Está normal, no, no sangró para nada. El gobierno comunal, el de la iglesia, ambos comparten la cautela. Ambos también no encuentran respuestas al por qué. No sé, nos ha tocado todo muy de cerca. Y por qué, como empezamos la nota diciendo por qué. Y bueno, no, hay algo que no se explica y no entendemos. Y todavía no podemos razonar, no hemos podido dormir. Hablamos las corridas y bueno, será una bendición que nos ha mandado la Virgen. Es la imagen de la Virgen, estuvo aquí desde agosto donada por un devoto, por un fiel. En este terreno nos tenemos que mover siempre con los condicionales, no sabemos nada de ciencia cierta. La imagen está recubierta por un microfilm nylon, que es el modo también a veces de envasar o de vender imágenes, según la gente que hace las artesanías, ¿no? Bueno, así llegó y no le quisieron sacar, según me explicaba gente de aquí, del personal del Sanco, ese nylon, ese microfilm. Y entonces, bueno, puede ser, es probable que pueda también alguien intervenido, no lo sabemos. Obviamente no es que quiera buscar responsables del hecho, pero no lo sabemos, no sabemos. No perderá contacto con la gente, pero este mediodía se dispuso a colocarla en una sala vidriada. Desde allí, María observa a sus devotos. Gracias por ver el video.